Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? Como ustedes saben, tengo una sección que subo de vez en cuando sobre sus experiencias paranormales. Es decir, que este es un espacio donde ustedes me cuentan sus experiencias o se desahogan contando lo que les ha pasado, que a lo mejor no les creen o que solo en este canal, bueno, más bien solo las personas que hablamos de estos temas y que tenemos canales parecidos, pues comprendemos un poco porque en lo general nos han pasado cosas similares y por eso es que aquí se sienten identificados y pues mandan sus historias para tener una retroalimentación si así le quieran decir o dar su opinión o ver si a alguien más le ha pasado algo similar. Entonces, pues si tienes una historia paranormal o una experiencia que incluya fotos, videos, audios, todo lo que ustedes quieran me la pueden enviar, mi mail está enlistado en la cajita de descripción junto con mis redes sociales que me la puedes enviar por Instagram ya saben que ahí se los voy a estar poniendo por aquí, por los laditos y pues bueno, ahí estoy como más interactuando con ustedes en Instagram y en Facebook también me la puedes enviar, aquí abajo te lo voy a poner y pues ahí subo también contenido diario, memes en específico así que bueno, ¿qué les parece si vamos con la primera historia? Por cierto, no olviden suscribirse antes de que se vayan y activar la campanita de notificación subo tres videos diarios entonces yo siento que les puede gustar este canal si son nuevos así que no olviden suscribirse Ok, así que el día de hoy vamos a estar contando la historia esta primera historia es de Evelyn todo comienza desde el 2017 es decir que ya vamos para tres años de que le pasa esto a Evelyn cabe resaltar que Evelyn no había tenido actividad paranormal antes ella no tenía experiencia con actividad paranormal o sea, esto fue de repente y generalmente, ojo aquí o sea, si a ustedes les pasa algo similar a lo que le pasa a Evelyn es porque un espíritu, una energía, como ustedes le quieran llamar pues les ha como ahora sí como que gustado su energía o ustedes como persona y pues como que se une a ustedes o sea, ahora sí que los persigue no sé qué tanto les guste eso pero bueno, vamos a ver la historia de Evelyn ella era un día normal decía que estaba como en finales por lo cual pues tenía muchos proyectos de su escuela estaba en tercero de secundaria entonces estaba en proyectos y ya eran... dice que como a las dos de la madrugada todos en su casa ya estaban dormidos su casa es de dos pisos todos estaban en la parte de arriba pues generalmente los cuartos siempre están en la parte de arriba en las casas y ella estaba en su cuarto ella era la única despierta en su casa pues ya que se encontraba haciendo tareas y no iba a dormir hasta que terminara ¿ok? entonces ella seguía ahí hubo un momento en específico que los perros de su cuadra empezaron a ladrar muy muy histéricos o sea, sí, los perros siempre ladran pero eso en especial le llamó la atención por cómo estaban ladrando incluido su perrito que tenía ahí también se despertó y comenzó a ladrar y ella así como... entonces dice pues déjame asom... se asoma obviamente del segundo piso pues se alcanza a ver los árboles y hace como que las ventanas de las otras casas todo normal y dice que pues lo peor que se le ocurrió hacer fue voltear hacia abajo porque pues quiso buscar si... pues lo normal, ¿no? o sea, había alguna persona por ahí que se estuviera metiendo a robar y demás entonces pues se voltea así y ve que ahí entre un árbol en una casa de enfrente había algo, no quiero decir alguien algo que estaba así como asomado y como que ocultándose en los árboles pero la estaba viendo y le estaba viendo que lo estaba viendo que estaba viendo esa cosa ella fue como cuando se... o sea, ya saben, ¿no? como que cruzan esa mirada le dio tanto miedo que dijo ya, adiós proyecto o sea, de que cerró la ventana apagó la luz y se metió a su cama y así que a ver, ¿qué está pasando? ¿qué acabo de pasar? ya saben, así como paniqueada de lo que había visto y dice que muy a su pesar y muy a su miedo pues se quedó dormida esa noche de lo más normal al día siguiente su rutina normal se despierta pues se arregla para ir a la escuela se va a la escuela la única diferencia aquí es que sentía... ya no se sentía sola vamos a ponerlo así cabe resaltar que hubo una diferencia perdón, me salte esa parte pero hubo una diferencia esa noche cuando ella estaba como que acostada tratando de dormirse les digo, muy a fuerza haciéndose dormir y escuchaba como así, golpecitos en su ventana lo cual era imposible ya que ella estaba en un segundo piso por eso era que o sea, le dio tanto miedo que se obligó a dormir literal entonces ya seguimos de que ya estaba en la escuela y todo y ella empezaba a sentirse observada constantemente ya no importaba como que el lugar en donde estuviera ella se sentía observada y extraña también era tanta esa sensación que terminó haciéndose la idea y acostumbrándose eso ocurrió durante un mes que se sentía observada pero de ahí no pasaba después de ese mes empezaron a ocurrirle cosas cosas más extrañas escuchaba ya saben los típicos ruidos cuando está sola en casa o sea, se escuchaba pero cuando ella se quedaba sola en casa se escuchaba más eran pasos que la seguían si ella bajaba a la cocina de su cuarto se escuchaba que alguien venía con ella o si subía igualmente de que iba al baño o sea, los pasos la seguían y en las noches comenzó a sentir que pues ella estaba acostada en su cama normal y sentía como se hundía el colchón es decir, como si alguien se acostara con ella o se sentara en su cama cuando pues estaba sola tanta era esa sensación de que alguien estaba ahí con ella que ella comenzó a dormir voltea hacia la pared para ya o sea si había algo ahí no verlo porque ella empezaba a escuchar que alguien susurraba su nombre lo cual esto es comunsísimo que escuchen de repente voces que les hablan el problema aquí es que esa cosa no ha dejado de hacerse notar y como ya les había dicho si ustedes van ignorándolo o sea conforme esa actividad va creciendo pero ustedes van creciendo también como que ignorar todas esas cosas las cosas van escalando porque realmente el espíritu o eso que está ahí quiere que se haga notar o sea quiere hacerse notar entonces empezaron cosas más horribles o sea dice que literal esta cosa actúa como si la casa de Evelyn fuera la suya también dice que ella está viendo la televisión y se le cambian los canales cuando ella está sola escucha ruidos en la cocina baja y muchas veces ha encontrado el refrigerador abierto la cena abierta o sea y está sola mientras ella se está bañando se escucha pues que le mueven las cosas en el baño que le bajan al baño o sea si me entienden va haciendo escala todo esto lo que dice que casi ha hecho que se haga pipí del susto es que por las noches al sentir que se hunde su colchón siente así como si le agarraran el pelo y pues es que está sola o sea no hay nadie en su cuarto y así siente que ay no qué horror imagínense sentir como que la mano bueno o no sé pero así como que alguien al lado te está tocando el cabello no no me imagino ni lo que se siente la verdad dice que inclusive no ha podido tener ni siquiera una relación pues de pareja con alguien porque al llevar a los novios a su casa de que a ver vamos a ver una película no sé qué ellos acaban yéndose o sea los acaban asustando y parece ser que esa cosa que está pegado con Evelyn pues los corriera o sea así de que porque no ha sido uno han sido varios y casualmente varias personas que han ido como pues a pretenderlo ahora sí como pareja le han dicho que ven a una persona y lo describen igual y me dice que específicamente aquí lo tengo dice que es alto muy pálido de cabello castaño y que sus ojos son muy oscuros no es la típica persona que vemos de que el espíritu de la niña todo blanco cabello negro no 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 es diferente entonces lo que me hace pensar que sí será un espíritu de una persona que vivió y a lo mejor pues les digo le gustó la energía de Evelyn y ahí se quedó así que ustedes como ven les ha pasado algo parecido de que vaya escalando a niveles así como inaguantables cuéntame en los comentarios ok así que vámonos con la siguiente historia que va a ser anónima esta persona entrenaba crossfit y dice que ese lugar de crossfit o sea el lugar donde iba a entrenar está construido justo al lado de una capilla pero esa capilla tiene años o sea no 20 más de 20 años o sea muchísimos años y es una capilla la cual cualquiera puede entrar y salir cuando quiera o sea está así como abierta está en medio de un patio ahorita que ustedes vean las fotos se pueden dar cuenta pues que sí tiene bastantes años el caso es que esta persona iba a entrenar crossfit y llegó súper súper temprano o sea hagan de cuenta que como 20 minutos temprano entonces estaba cerrado por lo cual decidió irse a sentar a una de las bancas que están ahí afuera de la capilla entonces dice que pues estaba así como que en el celular se puso sus audífonos y empezó a escuchar música en lo que se hacía a la hora entonces de estar así en el celular empezó a sentir como alguien la estaba viendo pero de frente o sea no como de como si una vecina estuviera chismeando de una casa no 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 así como que de frente y dice ella que sí levantó la mirada y sí sintió así como de o sea una energía fuerte y dice que cabe mencionar que o sea siempre ha sentido como energías entonces la sentía pero no traía sus lentes para ver bien si alguien la estaba viendo entonces lo que hizo fue como que levantar el celular enfocar y tomar fotos o sea ella no veía específicamente qué o quién la estaba viendo pero así como sentía que o sea la mirada venía de enfrente empezó así a tomar fotos así para enfrente y antes de entrar en su clase las envió al grupo así de que oigan pues chequen estas fotos siento que me están viendo la 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 ya se mete a su clase de crossfit sale y tenía mil mensajes en su celular entonces ya se da cuenta y su familia le está diciendo que no era así como que el espíritu de una niña no 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 era otra criatura que dice que le dicen a alush un alush es una es una criatura como un duende hagan de cuenta literal se decía que esos alushes o alushitos como le quieran decir ayudaban a los mayas o sea de mucho tiempo a cuidar sus milpas a cambio pues no sé de algo pero que si los llegabas a ver o a tocar pues como que te enfermabas te daba calentura muy fuerte y pues bueno entonces ella así como de que ah ok pues se ve la alush entonces llegó a su casa y le enseñó la foto a su abuelo y le dijo abuelo mira es que fíjate bla 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 le cuenta toda la historia le enseñan la foto y le dice ah si fíjate que por ahí de hecho en esa capilla ya ha habido gente que dice que si hay una alush por ahí y pues que lo han visto oído lo que ustedes quieran y que el niño de hecho hay que específicamente había un niño que decía que lo había visto y que así como se ve en la foto el niño lo describía igual que es como pues una criatura chiquita que tiene cara como de viejito y que los pies son como al revés o volteaditos o algo así cabe mencionar que en esa capilla como tiene muchísimos años no solo ha habido como apariciones de alush sino en la noche se escuchan como lamentos de mujer ha habido también como apariciones de espíritu es decir que la capilla tiene actividad actividad que no es normal actividad de otro mundo entonces puede ser que si ande algo por ahí y ustedes saben que yo sí creo en eso así que ahí les van las fotos para que ustedes puedan ver y pues a ver si ustedes ven lo mismo que esta persona que nos envió la foto y por último les voy a contar la historia de Mariana Lavenant ella me envió su historia por Instagram y un video ay bastante escarofriante ok ella dice que estaba jugando con su gato normal se ve que está viendo la tele enseguida les voy a poner el video para que ustedes vean pero bueno se ve en el video que ella está jugando con su gato está viendo la televisión ya saben ustedes pasando la tarde de lo más normal cuando de repente su gato se empieza a poner un poco nervioso y empieza como a apuntar su vista hacia un pasillo que estaba oscuro y solo entonces dice que en ese pasillo están las escaleras y no había nadie o sea pero se escuchaba como que alguien venía bajando de las escaleras cuando no había nadie dice que o sea esta parte de video que grabó fue la que envió pero cuando empezó a escuchar las escaleras cortó el video porque le dio miedo o sea dejó de grabar y así como que para ponerse a hacer otra cosa y distraerse pero vean como que como el comportamiento del gato como se comporta como se endereza porque se nota que está escuchando o viendo algo así que adelante con el video y bueno eso ha sido todo por las historias del día de hoy bastante escalofriante esta última del gato o sea si me pongo así como porque son cosas que me han pasado a mí y bastante seguido por cierto de repente por ahí capto cosas en Instagram entonces les digo síganme por allá para ver como contenido extra los quiero mucho nos vemos en el siguiente video les dejo ya saben recomendaciones de videos pasados que he subido para que vayan a checarlos y pues los saludos y pues los saludos al final del video los quiero nos vemos en el siguiente video recuerden que si tienen recomendaciones de casos o videos que quieren que haga mándenmelos por redes sociales o por mail ok los quiero les mando besitos bye los mitos son las 3.34 de la mañana pero aquí les dan sus saludos para Luis Miguel Montoya para Anaí Ponce para Josué Alfonso Vega Marcos Pazán y Judy González y aquí están los del emoji secreto síganme en Instagram para que puedan ser saludados mediante el emoji secreto besitos bye bye y 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